Hola, soy Ismael Jarque-Doménec, soy médico de familia, soy genetista clínico según el Emilio Italiano y también soy analista clínico y trabajo en el Centro de Salud de Cheira. Voy a presentar el tema habilidades y competencias en genética clínica para el médico de familia español dentro del módulo 12 de genética clínica y enfermedades raras. El Real Colegio de Médicos de Familia del Reino Unido estableció una serie de conocimientos en genética clínica para el médico de familia británico, en cambio en el currículo informativo español del médico de familia no se aporta un apartado específico para asuntos de genética clínica ni de enfermedades raras. Desde el grupo de trabajo de la SEMFIC de genética clínica y enfermedades raras nos dirigimos a la Comisión Nacional de Medicina de Familia a este respecto para que esto cambiara. En 2007 escribimos un artículo que era el médico de familia y sus competencias en genética clínica en el que se establecía un decálogo de objetivos. El primero era identificar una serie de personas a riesgo por una patología genética, el segundo era el del asesoramiento preconcepcional desde atención primaria, el tercero el conocimiento de las técnicas de diagnóstico prenatal, el cuarto la teratología, conocer los recursos telefónicos y bibliográficos a este respecto, el cuarto el seguimiento clínico de los enfermos con enfermedades genéticas como por ejemplo el síndrome de Down, el sexto identificar problemas psicosociales en las personas con enfermedades genéticas y raras, el séptimo sería el de los test genéticos, conocerlos brevemente, conocerlos también en el octavo punto los recursos de genética clínica en internet, el noveno sería conocer los servicios de genética más cercanos y saber cómo remitir a los pacientes, el décimo punto sería el de conocer las fuertes limitaciones porque no se trata de ser el de genetista de atención primaria. Aquí tenemos el tema del asesoramiento preconcepcional que el encuadre es el de una pareja que quiere tener hijos y quiere evitar transmitirle las enfermedades hereditarias y preservar al máximo la salud de la madre y hay que aprovechar el proporcionar el ácido fólico preconcepcional siempre desde un entorno de no directividad. También conocer los recursos telefónicos para los teratógenos, es decir, los fármacos en el embarazo y conocer la guía de actuación en atención primaria que en su cuarta edición tiene unas páginas dedicadas a la teratología. También el conocimiento del rol que debe tener el médico de familia ante el cáncer hereditario, que hay una serie de ítems, seis ítems, que es demasiado prolijo hablar de ello, pero sí que quiero deciros que se deben conocer las bases genéticas del cáncer, conocer los síndromes más frecuentes de predisposición hereditaria al cáncer, por los que se preguntan en atención primaria cómo puede ser el cáncer con lo rectal y el demamovario, también conocer los criterios de derivación desde la atención primaria, hacer las unidades de referencia y conocer las unidades de referencia para nuestro centro de salud. También conocer las técnicas de diagnóstico prenatal, tanto directas como indirectas, con sus pros y sus contras, conocer los recursos de internet sobre genética clínica, como puede ser OMIM, Gintest, Orfanet y la web de nuestro grupo de trabajo. Y también hay que conocer los centros de referencia de genética clínica que hay en cada comunidad autónoma para saber a dónde tenemos que enviar a nuestros pacientes. Por último, hay que saber hasta dónde llegar, porque el objetivo no es el de ser el genetista de atención primaria. Entonces, junto a todas estas competencias, están una serie de viabilidades, que son el saber construir un árbol genealógico detallado de tres generaciones, conocer los diversos patrones de herencia y saber identificar a las familias que acuden a nuestra consulta y saber a qué pato de herencia tienen, conocer los criterios de derivación, conocer las enfermedades genéticas más frecuentes en la atención primaria y los 10-15 personas con enfermedades de nuestro grupo, saber comunicar los problemas genéticos hereditarios que se dan en una familia y conocer los límites éticos y legales que implica conocer el estado genético de una persona de una familia. Y por último, aquí tenéis el editorial Semfic, que se publicó en el número de agosto-septiembre de 2016, que se titula Habilidades y competencias de genética clínica para el médico de familia español, donde reclamamos que el médico de familia debe rotar en total un mes repartido entre genética clínica y cáncer hereditario, para que pueda asimilar esas seis habilidades y esas diez competencias. Eso es todo.